¡Hey! ¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube Y el día de hoy les traigo el subfusil más roto que hay actualmente en Warzone Estamos hablando de la Striker que literalmente tiene cero retroceso Es increíble este subfusil, literalmente solamente tienen que ver el daño que tiene Y es un subfusil bastante roto y como siempre aquí les traigo la mejor clase Y antes de empezar con el video no olviden dejar ese like caso y suscribirse que me apoyas un montón Ya lo dejo con el video ¡Sure me a baby! ¡Sure me a baby! ¡Vamos a matar! Está marchado en el mapa. A cazar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los enemigos están cayendo en la zona! Vigila el skill ¡Está marcado en el mapa! ¡Acazar! ¡Está marcado en el mapa! ¡Acazar! ¡Qué puta! ¡Sí! ¡Algún mod! ¡Ay, tu marido ahí! No, estoy muerto ¡El gas está avanzando! ...de la zona ...el resto de operadores de ese pelotón fueron marcados ...tras ellos... ...el resto del pelotón está marcado en el mapa ...vertencia, resurgimiento ya no está activo ...esto termina aquí ...cuatro, estemos alerta UAV con poco combustible, regresamos ...estación de suministros desplegable ...los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo ... ... ... Bien, pero me mataron a esta otra. No lo puedo creer, gente que acaba de perder esa partida, en verdad. Me acaba de dar tristeza nivel al fallo, güey. Yo hubiera tenido contrato de neutro ahorita, bien mamalón, güey. Pero mamó, ¿saben? Mamó, güey. El diablo. Uy, ¿sí se dan cuenta? No sé si se alcanza a ver, pero literalmente tiene cero retroceso, mira, chequen. O sea, no es más, mira. El resto del pelotón está marcado en el mapa. No mames, güey. U, A, B, de respuesta, enemigo lanzado. Destruido. Un mapa para cazar al resto. ¿Él? El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Uy, A, B, de respuesta, enemigo lanzado. Uy, A, B, de respuesta, enemigo lanzado. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Uy, A, B, de respuesta, enemigo lanzado. Una completa locura. Ya viene luna. Marcando al pelotón. ¿Te gustó este ángulo o qué, papi? Dime si te gustó el ángulo. Oh, my God. no. No, no. No, no. No. Oh my god Gente, por favor Vengan a seguirme en mi canal de Twitch Y vengan por la clase rotísima de la striker ¡Esta es la verga! ¡Esta es la verga! ¡Esta es la papa para cazar al resto! ¿Cómo vas a...? ¡Ay! ¡Guarda confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Los emperadores de ese pelotón fueron marcados! ¡Una en el chat gente se estoy hackeando! ¡Dos en el chat y esa habilidad! Resurgimiento está por terminar ¡Alerte! ¡Donde la f***! ¡Está aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! localizamos al resto y te dije ya jajaja que jajaja muy bien hecho oh my god, te lo juro que fue la partida perfecta creo que las 28 bajas fueron con las strikers te lo juro mira a ver este guap de Gigi y esa rica gente de 2,000,000 ah, esta clase, te lo juro que es lo mas participatorio de cara de esta igual mira a ver este guap de Gigi y Gigi se le echaban pegando el polo y todo se le hicieron la clase y 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